Sí, esto corresponde a una investigación ya de hace unos días que venimos trabajando sobre este tema y involucran a todos los medios que contamos en la unidad regional 4 está la CIDI, la habilidad de investigaciones, la comisaría primera el comando de radioeléctrico, la división policía científica este es un trabajo coordinado entre estas unidades bueno, el hecho comenzó hoy en horas de la mañana cuando se tomó conocimiento sobre un robo perpetrado en el complejo municipal, en el polideportivo y también en la oficina que se encuentra anexada a ese lugar que es violencia de género bueno, con estos datos, la visión de investigaciones juntamente con la comisaría primera y el comando iniciaron un rastrillaje en la zona como primera medida y se logró incautar ciertos elementos ligados a la causa como ser una hidrolavadora que habían sido sustraído motobadañas, una carretilla bueno, todos estos elementos estaban en cercanías del complejo bueno, posteriormente siguiendo la línea investigativa se llegó hasta un domicilio que no sería ajeno al hecho el propietario de este domicilio ubicado en Avenida Culme y Primera Junta esto es en cercanía al barrio municipal bueno, con una orden de allanamiento correspondiente expedida por el juez de instrucción en este caso su regante, el doctor Osvaldo Rubén Lunge y se secuestraron gran cantidad de elementos denunciados como ser un home theater baffles, micrófonos también un proyector que era un elemento muy importante que utilizaba esta oficina pública y bueno, siguiendo con las tareas investigativas también se logró el secuestro de un televisor de 32 pulgadas que en ese momento estamos investigando el hecho ocurrido en la escuela normal número 3 y este elemento fue sustradido en ese lugar bien, ustedes tienen conocimiento de una lista de cada uno de los elementos cuando se hizo la exposición o la denuncia por parte de estas instituciones ¿están en conocimiento, digamos, como para tener un reconocimiento de qué cosas son las que recuperan? Sí, exactamente esta persona su nombre es Jonathan tiene 23 años su domicilio en ese lugar y está involucrado en los dos hechos contra la propiedad y bueno no es dentro de las próximas horas más que seguro va a ser tenido y puesto a disposición del juzgado correspondiente ampliando a lo expuesto por el comisario inspector uno de los jefes de la UNED Regional 4 se continuaron con las tareas investigativas de hechos suscitados en la semana anterior como ser en la escuela normal superior número 3 de acá de Puerto Rico y en el club Victoria es así que se llega al allanamiento de este domicilio donde se obtiene además de los el esclarecimiento del hecho ocurrido en el complejo polideportivo a datos que orientaron a la investigación para el esclarecimiento y secuestro de elementos que guardaría en relación a lo sucedido en la semana anterior en la escuela normal procediéndose al secuestro de dos televisores LED y un parlante Habitualmente suele darse tan rápido el esclarecimiento y la posibilidad porque no siempre se tiene la posibilidad de recuperar gran parte de lo que por ahí se sustrae porque a veces venden y es un poco más complejo poder llegar a recuperarnos Sí, en este caso ya los autores del hecho habían vendido el elemento hurtado como ser un televisor que fue recuperado en otro domicilio donde se efectuó un allanamiento y el secuestro de ese televisor pero sí, en este caso el autor del hecho sería la misma persona igualmente está detenido un mayor de edad y un menor que guardaría en relación a la causa y siendo una persona Jonathan el autor que está prófugo en este momento ¡Gracias! 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 ¡Gracias!